Este pasado domingo tuvimos otro buen episodio de Star Wars Resistance. Me alegra de que no nos hayan hecho esperar sobre el Capitán Dosa intentando averiguar quién es Cass realmente. Y para nada, me esperaba que Kylo Ren fuese nombrado tan pronto. En el próximo episodio parece que tendremos de vuelta a Pou Dameron trabajando con Kasuda para investigar una señal de socorro de una nave dañada. Kas vuelve a meter la pata y le debe un compensador nuevo a Tam. Sin tener créditos, se entera de que buscan a unos niños por 20.000 créditos. Niku y él los encuentran por el Coloso, pero escapan. El Capitán Dosa se entera e informa a la Primera Orden. Gracias a los amigos de Niku, los Kélidos encuentran de nuevo a los niños y fingen su muerte ante el Comandante Pyre. Al final, Kas logra salvar a los niños, arreglar el compensador de Tam, y es felicitado por él o Asti por la información que le está consiguiendo a la resistencia. Al principio del episodio hemos visto que se le está dando algo mejor ser espía que ser mecánico, porque vuelve a estropear algo. Lo que quisiera saber es si Kas es un debilucho o es que todos los demás son muy fuertes. Solo mira cómo le cuesta sostener el compensador y cómo lo lleva Tam con tan solo un brazo. ¿Nos están queriendo decir que Kas es alguien que nunca ha sabido lo que es el trabajo duro? Pero recordemos que su padre mencionó que siempre le ha ayudado en todo. Nos han introducido a los Kélidos, una especie nueva y que son los que mantienen la plataforma en operación. A su paso. La verdad es que me recuerdan demasiado a los Lanai, de acto. Puede que Niku sea demasiado hablador, pero está claro que tiene muchos amigos y recursos que son de ayuda para Kas. Tarde o temprano tendrá que contarle a Niku y a Tam su verdadera misión en el coloso. Aayla y Kél contaron que el mismísimo Kylo Ren fue el que destruyó su pueblo en Tehar. Según él, Otehar podría ser un planeta de las regiones desconocidas. Desde hace tiempo se sabía que la Primera Orden se ocultó en esta parte de la galaxia. En el despertar de la fuerza vimos cómo masacran también a la gente de un pueblo en Jakku. E incluso Rose y Pais Tico son otras víctimas de la Primera Orden. Estoy bastante seguro que aún no se acaba del asunto con estos niños. El Capitán 2, aparte de vigilar a Kas, creo que seguirá investigando el misterioso símbolo que llevaban los niños. Y esperemos saber el por qué la Orden estaba en Tehar. Y más vale que Ila y Kél cambien la apariencia para no llamar la atención otra vez. Con el Comandante Pair ya se suma otro variante de la Primera Orden. Ahora tenemos a Phasma, Cardinal, Von Reg y ahora Pair. Y bueno, espero que dejes tu opinión y teoría sobre este episodio para discutirlo en el próximo video. Si te gustó dale like y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always. ¡Suscríbete al canal!